Salmo 16 No hay mejor herencia Cuida, oh Dios de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Señor, mi bien, nada es comparable a ti. Los ídolos del país son poderosos, según dicen los que en ellos se complacen, que aumentan el número de sus imágenes y los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte de sus sangrientos sacrificios, jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. Tú, Señor, eres mi todo, tú me colmas de bendiciones, mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte, hermosa es la herencia que me ha correspondido. Bendeciré al Señor porque Él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso dentro de mí mi corazón está lleno de alegría. Todo mi suerte vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no andonarás en la fosa a tu amigo fiel. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Gracias. 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 Gracias.